El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 5 de noviembre. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Respecto a vosotros, hermanos, yo personalmente estoy convencido de que rebosáis buena voluntad y de que os sobra saber para aconsejaros unos a otros. A pesar de ello, para traeros a la memoria lo que ya sabéis, os he escrito a veces propasándome un poco. Me da pie el don recibido de Dios que me hace ministro de Cristo Jesús para con los gentiles. Mi acción sacra consiste en anunciar la Buena Noticia de Dios para que la ofrenda de los gentiles, consagrada por el Espíritu Santo, agrade a Dios. Como cristiano, pongo mi orgullo en lo que a Dios se refiere. Sería presunción hablar de algo que no fuera lo que Cristo hace por mi medio para que los gentiles respondan a la fe con mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, con la fuerza del Espíritu Santo. Tanto que en todas direcciones, a partir de Jerusalén y llegando hasta Iliria, lo he dejado todo lleno del Evangelio de Cristo. Eso sí, para mí es cuestión de amor propio no anunciar el Evangelio más que donde no se ha pronunciado aún el nombre de Cristo. En vez de construir sobre cimiento ajeno, hago lo que dice la Escritura. Los que no tenían noticia lo verán. Los que no habían oído hablar, comprenderán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, victoread, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Anuncio del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a pensar para sí mismo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Si mi Señor me quita la administración, para acabar ya no tengo fuerzas y mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración encuentre quien me recibe en casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, deprisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él le dijo, cien cargas de trigo. Le dijo, toma tu recibo y escribe ochenta. Y el amo alabó al administrador injusto porque había actuado con astucia. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos avanzando con toda la iglesia en esta meditación de la carta de Pablo a los romanos. Vamos ya en la recta final. Mañana terminaremos la lectura. En este capítulo 15 que hoy escuchamos, Pablo insiste a esta comunidad de Roma como su perseverancia en el anuncio. Él mismo lo reconoce. Yo sé que a veces me vuelvo hasta pesado porque les insisto, les machaco, les vuelvo a decir. Es en el fondo el Espíritu quien lo mueve para hacer el acompañamiento espiritual a esta comunidad de tal manera que no bajara en la guardia, ni en la fe, ni en su respuesta al Señor. Y también le reconocía. Puede ser orgullo propio, pero el Espíritu me ha movido para anunciar de manera especial a ustedes que estaban lejos de Dios y no a los judíos quienes habían tenido prácticas religiosas pero que venían con mañas y caprichos espirituales de su antigua religión. Ahora les dice Pablo, en cambio ustedes los paganos han acogido el Evangelio y han perseverado. Esta es una invitación para que nos demos cuenta que en la fe es necesario la perseverancia, la constancia, la formación. Desafortunadamente, en la práctica de nuestros católicos, la fe es demasiado intermitente, demasiado de momentos esporádicos durante el año y se acabó. Resulta que la fe tiene que ser una realidad constante porque es esa constancia y esa perseverancia la única que engendra salvación. Luego escuchábamos en el texto del Evangelio, estamos en el capítulo 16 de San Lucas, esta parábola que hace el Señor a sus discípulos, de aquel hombre que tenía un administrador que estaba malgastando los bienes que no eran de él, sino del dueño de la finca. Y le llega la noticia a Salamo y le dice, organíceme el informe porque queda sin trabajo. Y este administrador, en forma astuta, comenzó a ganarse amigos con el dinero de su amo, rebajándole las deudas a escondidas del amo, para que cuando se quedara sin trabajo, pues tuviera quien le pagara esos favores. Supo prever lo que vendría después en su vida. Y aquí algunos cuestionan la situación, ¿cómo es posible que el administrador alabe a este, que el dueño de la finca alabe a este administrador ladrón? Porque dice el texto, lo alabó por lo que había hecho. No porque aplaudiera el robo, sino porque supo prever lo que vendrá al final. Esa es en el fondo la enseñanza del texto. Mientras vamos en este mundo, primero tenemos que practicar la astucia. La astucia es un valor cristiano aprovechado para el bien. Jesús lo dijo en su predicación, sean astutos como serpientes y humildes como palomas. A veces como cristianos pecamos en muchas ocasiones más por ingenuidad que por maldad. Y por eso hay que despertar la astucia. Y la astucia es ser precavido, estar atento, estar siempre vigilante. La astucia nos lleva a prever y a ir un paso adelante frente a la tentación que puede venir a nuestro encuentro. En el profeta Oseas, en el Antiguo Testamento, hay una historia muy especial de un hombre que iba corriendo por un campo porque un león se lo iba a tragar y en su vida se metió a un bosque y se encontró con un oso. Y ahora era el oso y el tigre detrás de él. Y alcanzó a llegar a la casa y cerrar la puerta. Y apenas estaba confiado para descansar, puso la mano en la puerta y en el marco de la puerta salió una serpiente y lo mordió. Esa historia la manifiesta el profeta para decir hay que estar siempre atentos. Hay que despertar astucia y la previsión. Por eso nosotros estamos llamados a pedirle al Espíritu de Dios que nos dé ese discernimiento, esa sabiduría, ese entendimiento para poder ir más allá de la tentación y descubrir las realidades del maligno que en forma oculta y velada van llegando a nuestra vida. Y de esa manera, después de practicar esa astucia, prever y organizar todo en este mundo de tal manera que cuando venga el Señor a mi encuentro pueda disfrutar de la eternidad. No podemos seguir viviendo como si solamente tuviéramos este mundo. San Juan Pablo II cuando hablaba de estos temas decía no olviden que el cristiano es una persona con los pies muy bien puestos en la tierra, es decir, responsable en lo que aquí le toca, pero el corazón siempre mirando al cielo. Esa mirada al cielo no la podemos perder, es que esa es la meta, pero el cielo se ganará y lo va a disfrutar el que en este mundo aprovechó la misión y la tarea que Dios le encomendó. El más santo no es el que mantiene mirando al cielo, siendo irresponsable con lo que aquí le toca, porque es que yo voy es para el cielo. El que no es responsable aquí, ni disfruta la vida aquí, tampoco va a disfrutar la vida futura. Por eso es necesario que en las tareas encomendadas el Señor nos da la fuerza para llevarlas adelante y yo tengo que poner mi disposición para hacer todo lo mejor posible.